Siempre que escucho a una persona, para mí es muy importante entender qué es lo que esta persona percibe, qué es lo que esta persona busca. Cuál es el objetivo que tiene, a dónde se dirige, qué lo impulsa, qué lo promueve, qué factores, qué elementos lo exhortan a decir lo que está diciendo, a tener determinados objetivos definidos. Quiero saber a dónde quiere llegar esta persona, que lo moviliza, un poco de dónde viene. ¿Cuál fue el escenario que lo arrastró a este lugar? ¿Quiénes participaron? ¿Se vio envuelto en una situación difícil? ¿Tuvo que emigrar? ¿O simplemente aterrizó y está dialogando conmigo? ¿Ok? Cuando sucede eso, yo me pongo a pensar en todos los sujetos, todos los personajes de la historia de la humanidad que buscaron tener logros. Y se me vienen a la memoria, por supuesto, Alejandro Magno, el mismo Napoleón, el de los bigotitos, gente que trató de conquistar el mundo, ¿ok? Hay gente que tuvo grandes ambiciones, pero no hay que irse muy lejos. Cada vez que me toca dialogar con un alto ejecutivo, una persona que ha tenido muchos logros en el mundo de los negocios, siempre esta persona, de manera casi taxativa, va a mencionar sus logros. Siempre va a tratar de dejar una impronta, un sello personal. Yo soy esta persona, yo represento, yo represento esta autoridad. Este es mi valor. Hace poquito me encontré con un vecino del edificio que en realidad vive y reside en New Jersey, no reside acá en South Beach. Viene cada tres semanas con la novia, ¿ok? Y por un tema legal del edificio tuvimos que dialogar. Él me saludó, Miguel me dice, yo no sabía su nombre, él tiene dos departamentos en este edificio. Soy Anthony, me dice. Oh, ¿qué tal? Yo había escuchado su nombre porque pertenece al board del edificio. Y lo primero que me menciona es quién es. Soy un neurocirujano, trabajo en la ciudad de New Jersey, soy esto, esto, lo otro, tengo tantas propiedades, esto, lo otro. Este es mi valor. Ese no es su nombre, estoy mencionando un nombre X. Y tiene otro nombre. Todo el mundo trata de decir, yo soy esta persona. En el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Eso se lo dice a Juan en la isla de Patmos. En el Nuevo Testamento. Pero Jesús, Jesús comenzaría su ministerio a los 29, 30 años, pero terminaría a los 33. Nunca quiso dar cuenta de quién era. Nunca dijo, yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy sultano, este es mi valor. Síganme. Hablaba de manera íntima con sus discípulos y le hablaba al pueblo judío. Y también habían sirofenicios, también habían samaritanos que pertenecen al palo judío. Habían filisteos también. No solamente le hablaba a judíos, ¿ok? Había gente de otras localidades, manejaban otros idiomas, pero se entendían. Hablaban griego, arameo, hebreo. Jesús, nunca dijo, yo soy esta persona, yo represento tal cosa, este es mi valor. Si me ves a mí, ves al Padre. Cristo dejó un mensaje, y es un mensaje muy simple, es un mensaje de arrepentimiento y de perdón. Dos temas que nos son ajenos a los seres humanos, por supuesto. No queremos ni arrepentirnos, ni menos perdonar. Perdonar yo, estás loco, men. Eso no. Y eso somos los seres humanos. Teniéndolo todo, todo, porque el demonio le ofrece todo, lo postra en un pináculo y le dice, te ofrezco todo. Todos los reinos, todas las naciones, todo para ti, si me adoras. Y Cristo lo rechazó. Teniéndolo todo, nunca, nunca dijo, yo soy esto, yo soy lo otro. Y la gente dice, ¿por qué se declara santo? Señor, ahí lo tienes. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, esta misma noche. Estarás conmigo en el paraíso. Lo perdona al ladrón. Ahí en la cruz lo perdona, loco, y al otro no lo perdona. Y esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Dos mil años. ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué habría que escucharlo? Porque dejó un mensaje. Sígueme. Me cuesta mucho seguirlo, ojo, ¿ah? Hay muchas tentaciones, hay muchas tentaciones. Y entonces uno dice, es que no es fácil la vida cristiana. No es fácil la vida cristiana. No es fácil. ¿Quién quiere vivir la vida cristiana? ¿Para qué, loco? Voy a dejar de chupar, voy a dejar de hacer esto, lo otro. ¿Para qué, loco? Vas a quitar todo lo divertido. Ven. Dice que tiene preparadas mansiones para nosotros. Eso es demasiado, loco. Para mí como que me tiren un colchón, me abran una ventanita, suficiente. Yo si la hago, no. Tengo mis dudas, ojo, ¿eh? No creo que la haga. No sé. ¿Por ahí? Yo me he encontrado varias pelotas en el área. Por ahí me encuentro esa también. La estoy buscando, ojo, ¿eh? La eternidad, ¿eh? Yo soy una persona de ventas, soy una persona de negociaciones, ¿ok? Ese sería un buen negocio. La vida eterna. La vida eterna, men. La vida eterna. Miren que está entrando el buque al puerto de Miami. ¿Lo ven? Qué loco, ¿no? Y ahí, una sola estrella, men. Miren lo que es la ciudad en este momento. South Beach. Ahí está la playa de ese lado. Ahí está entrando otro buque que viene detrás. Ese es un buen negocio, macho. La vida eterna. Sígueme. Un solo mensaje, men. Sígueme. Y nos cuesta tanto. Y nos cuesta tanto. Yo quiero lo mío. Yo quiero lo mío. Que hay para mí. Se levantó una tempestad. Y sus discípulos se empezaron a desesperar. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y lo encuentran dormido. Agolpado a un poste. Van y lo despiertan. Jesús mira la lluvia y dice... Para. Y después les reprocho. A sus discípulos. ¿Dónde está tu fe? No es fácil tener fe, ojo, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Pero si tuviéramos fe del tamaño de una semillita de mostalla. Es un árbol que crece grande. Lo he tenido que buscar. Bueno, lo he tenido que googlear porque en mi vida he visto un árbol de mostalla. Crece bastante grande. ¿Podrías mover una montaña? Yo tengo bastantes montañas que mover. No dijo nada, loco. No dijo nada. No dijo yo soy esto, yo soy lo otro. Solamente dejó un mensaje. Tanto nos cuesta seguir. Un mensaje. Es todo lo que dejó. Un mensaje. Napoleón. Alexander the Great. El de Lobby Botito. Se quisieron comer el mundo, macho. El mundo entero. De un bocadito. Este no dijo nada. No quiero nada para mí. Todo esto es para ustedes. Pero lo más importante, la vida eterna. En algún momento le promete a sus discípulos, ojo, eh. Que se habían recompensado cien veces en esta vida y en la venidera. Pero ese es un tema aparte, ¿ok? Es mejor no meterse por ahí. Yo soy esto, yo soy lo otro. Yo he logrado esto, yo he logrado lo otro. Yo soy un zapato en realidad. Yo soy un atorrante. Un verdadero atorrante. Pero él tuvo un mensaje. Un mensaje que cambió a la humanidad. Otro atorrante. Bestseller de bestsellers. Ningún libro supera la Biblia. Tremendo publicista. Tremendo gerente de ventas. Jesús, 33 años. y nadie le cree tú me estás escuchando y no le crees ni le vas a creer, no importa yo te exhorto a que leas la palabra sobre todo los evangelios el de Juan, Marcos, Lucas, Mateo sobre todo el de Juan sobre todo capítulos 14, 15 y 16 sus promesas que te cree esto, loco no busco nada, no le pido nada a nadie nunca tuve una propiedad no tenía donde recostar la cabeza a mí me sorprende de sobremanera, loco cada vez que llego del trabajo no hay nada más rico que ir a la refrigeradora sacarte una cervecita ah, no sé, ni les digo las cositas ricas que me gustan comer prende la televisión converso con mi con mi señor esposa dialogamos yo cocino salgo al balcón miren mi balcón, este balcón y la paso bomba, loco la paso bomba mejor imposible cuando abro la refrigeradora también observo el freezer si tengo, qué carne tengo generalmente no tengo mucha carne compro poquito porque va, no sé pero empieza todo mi pequeño universo de indulgencias me empiezo a recompensar y no me falta nada, loco no me falta nada pero lo que me llama la atención sobremanera es que ya cuando se moría, loco él sabía que iba a morir, ojo, eh me sorprende sobremanera no solamente le asignan un burrito un burrito, loco yo tengo una Ford Ranger en el 2006 que es un maquinón ustedes no se pueden imaginar lo que es que me llena de orgullo por supuesto él no tenía nada un burrito el burrito se lo donan anda, pregunta por ahí y un fulano te va a decir sí yo tengo el burrito pero lo peor de todo lo que más me llama la atención y hasta me quiebra, loco es que en la última cena pidieron prestada una suerte de habitación un segundo piso en Jerusalén no tenían donde celebrar la última cena cuando llego a mi casa lo tengo todo dispuesto loco todo dispuesto todo dispuesto Jesús no tenía un lugar donde celebrar la última cena se la tuvo que prestar un sujeto un amigo una amistad un fulano un mengano un sultano imagínate tú en este momento recorriendo las calles de Managua de San José de Costa Rica de Bogotá de Barquisimeto de Rosario de Chiclayo a Perú tocando puertas para que te abran y alguien pedirle por favor me puedes prestar una habitación necesitamos celebrar la última cena bendigando Jesús tuvo que bendigar una habitación un comedor donde habrán cocinado como subieron los potajes por una escalera la arquitectura judía en Jerusalén es muy similar a la nuestra contemporánea ojo no tenía nada loco nada absolutamente nada pero dejo un mensaje sígueme arrepiéntete perdona redujo todo la ley de Moisés la redujo a dos dos premisas amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Dios les bendiga Dios soy Miguel salvage for you gracias 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 Gracias.